Lo que vemos nosotros acá es que más miseria de lo que ya había. Más miseria, la gente sin trabajo, repugio los comedores, merenderos. Colaboramos también, los martes hacemos el merendero a las 4 de la tarde, yo amazo los panes, hacemos tortarritas con los chicos y le damos a comer a la gente también. Sí, cuesta. Y gracias a la comida que nos da, por lo menos, los chicos por lo menos comen. El único ingreso que estábamos teniendo era mi papá que pesa el bañil y trabaja en changa, pero con el tema del coronavirus, ya hace un montón de tiempo que nos está trabajando y lo único que nos queda es venir a pedir comida a los comedores. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 40, 50 chicos y ahora se nos han sumado 80 criatur, chicos en total y que vienen a buscar la merienda. Y tenemos dos días de comedor porque la situación se hizo muy, muy insostenible. Con la familia, dando a comer a la familia, se nos sumaron 130 personas más o menos. Se nos hace muy difícil porque no tenemos ayuda de acá, del municipio. Nos arreglamos con la mercadería que nos manda el polo, tenemos donaciones de nuestros propios compañeros con algo de dinero, que no hay el gas, todo eso también corre por nuestra cuenta. Nosotros somos un matrimonio jubilado y luego sacamos una pequeña parte porque cobramos la mínima, no es que cobramos un montón de plata. Y se nos hace muy difícil todo en estos momentos porque es muy doloroso que vengan y te colpen a la puerta a buscar comida y están que si no, no te puedo dar porque no llego a dar, no tengo más. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde trabajaba? En Rosario. En Rosario. En Rosario. Le echaron un poco más trabajo, dice. Las señoras que limpian por oro tampoco no pueden trabajar, no le cobran nada. ¿Cobró la ayuda del IFE? ¿Le dieron alguna razón de por qué no lo cobró? ¿Ustedes cobraron los 10 meses? No. ¿Qué ayuda tienen del Estado? No, no, no. La verdad es que no alcanza, no alcanza, la mayoría de la gente que se queda afuera son jóvenes que estudian y que supuestamente no lo cobraron por vivir con sus papás. Y son jóvenes que los ves todos los días en el barrio y que no tienen ningún ingreso, no tienen cómo pagar sus estudios, cómo mantener sus hijos. En un hotel salió de la vida hasta 5, 4 o más familias, ya. Hay momentos en que también lo comparten en el baño y es algo que no tendría que ser así. Lo tendríamos que estar sufriendo tanto, pero lamentablemente esa es la realidad, cómo uno vive. Y es bueno también que manden los testeos y tanto se escuchan en el noticiero, pues ahora el día, hasta el día de hoy aquí no quiero.